Soy Alfredo Ahumada, de Sospalm. Vamos a hacer un repaso de la forma de inyectar y la razón por la cual nos solemos encontrar con savia dentro de la cavidad. Estamos frente a una palmera canaria que se instaló hace 10 u 11 meses y está en perfecto estado. Bien, tenemos aquí una piqueta instalada en esta palmera desde hace 10 meses. Podemos ver que el sellador, el mastic, está duro, no hay ninguna exudación y ha cumplido su función evitando la exudación, pero sobre todo evitando que entrara aire dentro de la cavidad. Esto es lo que hace que el sistema sea funcional. En caso de provocarse alguna exudación, es un problema de la falta de sellado, de mejorar la instalación. Y esto es muy simple porque podemos simplemente extraer la piqueta, repasar la perforación, limpiar, poner nuevamente sellador y que siga la cavidad activa. Ahora vamos a proceder a la siguiente dosificación de esta palmera que se instaló en febrero del 2024. O sea que hace 9 meses, 10 meses. Abrimos la piqueta y lo primero que observamos es que el mastic sellador ha sellado perfectamente, no hay ninguna exudación. Estos son restos de producto que ahora veremos cuando eliminamos los restos de savia que chorrea por aquí, pero no hay ninguna exudación en la parte exterior de la piqueta. Hay dos métodos para poder eliminar esos restos de savia y ahora explicaremos por qué esos restos de savia están allí. Uno es el punzón que podemos hacer este ejercicio para que salgan estos restos de savia que allí hay y el segundo sistema es el de absorber con la misma jeringa y el alargue esos restos de savia que puedan quedar en el interior. Aquí estamos absorbiendolo y lo que estamos haciendo es generar una cavidad para que la nueva dosis del insecticida nos entre dentro de la piqueta. Una vez que hemos procedido a eliminar los restos de savia incorporamos el alargue hasta el fondo con la jeringa y vamos a proceder a la dosificación. En este caso dosificaremos flupiradifurona, que es el civanto de Bayer. Una vez que estamos a punto de llenar la piqueta, extraemos en la parte exterior y la rellenamos completamente y a continuación cerramos la piqueta y queda ya preparada. La palmera queda dosificada para que hasta dentro de tres meses no volvamos a repetir la dosificación. Estamos junto a un barranco que ha venido a descargar el agua hacia el mar Mediterráneo y ha provocado las inundaciones que hemos sufrido estos últimos días con tal lamentable resultado. Aquí podéis ver el estado perfecto en el que está este hermoso ejemplar de Fénix canarienses.